Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Y arrugará mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera que entierren mi cadáver Junto a mi madrecita aquí descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre en mi tristeza sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo Música Se está poniendo blanca toda mi cabellera La nieve de los años me está cayendo ya Y arrugará mi frente de tantas primaveras Quiero vivir tranquilo toda una eternidad Le pedí a Jesucristo que un día me permitiera Regresar a mi patria y su tierra besar Para que cuando muera que entierren mi cadáver Junto a mi madrecita aquí descansar en paz Mi guitarra que siempre fue mi fiel compañera Que siempre en mis tristezas sus cuerdas me inspiró Y ahora que por los años quiero estar junto a ella Esperando que muera para morirme yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!